En la República Argentina vamos a charlar con Mónica Fein, es diputada nacional por la provincia de Santa Fe, es presidenta del Partido Socialista, para aquellos que no la conozcan, les cuento que es bioquímica, fue intendenta de la ciudad de Rosario, actualmente en la Cámara de Diputados es presidenta de la Comisión de Acción Social y obviamente va a charlar con nosotros en la mañana de hoy de varios temas que nos aquejan como sociedad, como país. Hola Mónica, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo estás tanto tiempo que no charlaba contigo? Siempre es un placer. Hola Maximiliano, igualmente, un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias Mónica por estos minutos. Bueno, lo primero para preguntarte hoy es un tema en realidad nacional respecto de una ley, pero que nos aqueja a muchos, aquellos que somos rosarinos y sobre todo los que viven en Rosario, que tiene que ver con la ley de humedales. ¿Qué pasa Mónica que viene tan retrasada? Bueno, la verdad que más allá de nuestra insistencia, sobre todo del diputado Enrique Esteves, que emplazó, es decir, le puso un plazo al Congreso para tratarlo, la verdad que es una ley que viene retrasada. Hubo dos dictámenes de la última comisión plenaria y no está llegando al recinto por no encontrar los consensos necesarios. La verdad que nosotros firmamos la ley que tiene como titular a Leo Grosso, pero en realidad ha sido hecho por las organizaciones de la sociedad civil. Si bien nuestro proyecto tenía algunas particularidades, entendemos que es el que más se acerca a realmente el concepto de la protección sustentable y el desarrollo sustentable en los humedales. Sin embargo, bueno, hay inconvenientes en encontrar las mayorías para sacarlo. Ha habido una fuerte presión de sectores productivos. Creo que con una idea de que no se puede preservar nuestros recursos naturales y desarrollar una producción sustentable, cosa que no es así. Y obviamente esas acciones, esos lobbies de los distintos factores, inclusive en una reunión de los gobernadores en Estados Unidos, también pararon de alguna manera el avance, se los convocó a las comisiones y en general no participaron y lamentablemente tenemos parada una ley fundamental que debería haber salido cuando el socialismo la presentó allá por el 2008 y que hoy tendría o en otra situación los humedales de nuestro país. Comparto plenamente. No quiero escaparle a la pregunta respecto a la situación política de si crees que el gobierno santafesino actual, estoy hablando del gobierno de Omar Perotti, está haciendo lo suficiente frente al gobierno nacional para que esta ley salga o en realidad no está haciendo nada. No, creo que no está haciendo las acciones que debería hacer. Claramente que no, porque es un gobernador que obviamente es el mismo signo político que el gobierno nacional, que el oficialismo, claramente debería actuar liderando, entre otros, porque obviamente tenemos un gran impacto con los humedales del Delta de Paraná, pero conoce y sabe la importancia y la afectación que se está produciendo en el ambiente y en la salud de las personas y no ha tenido ni la fuerza, ni la presencia, ni la actitud política para lograr que esta ley de humedales salga. Así que estoy realmente desconforme, obviamente, con el gobierno nacional, con el ministro de Ambiente, que la verdad justamente está para que funcionen los mecanismos de conflictos interprovinciales de este tipo y creo que ha sido muy deficitario, no solo es combatir el fuego, sino lograr acordar procesos como fue el PIECAS en su momento, que está muy debilitado para que realmente evitemos lo que hoy está pasando. Y la verdad que la ley de humedales, que incorpora a todos los humedales de nuestro país, claramente quiero decir, no se opone al desarrollo económico. Obviamente se opone a una explotación económica que nos deje sin posibilidad de la preservación de aquello que nos va a garantizar que no nos siga afectando el cambio climático. Mirá, Santa Fe está con una emergencia por la sequía. Exacto. Bueno, todo esto tiene que ver con preservar los humedales. Al final vamos a decir que queremos proteger la producción y vamos a estar afectando la producción a futuro, porque la sequía, la falta de lluvia que estamos viendo ahora, o las lluvias excesivas que tenemos en otros momentos, son efectos también de no tener políticas de preservación de los humedales, que son fuentes fundamentales para el control de estas cuestiones que se dan en el ambiente. Bueno, le quiero contar a nuestros oyentes que, bueno, como la presentaba, Mónica fue intendenta de Rosario, es una persona que tiene una trayectoria política vasta, que inclusive en su momento ha intentado llegar a la gobernación de la provincia y se ha hablado mucho en ese tema. Todos sabemos lo que pasó con el socialismo en las últimas elecciones, pero te quiero preguntar, y por eso hago esta introducción, respecto a qué pensás de por qué en Santa Fe se van tirando nombres de candidatos, tanto en Juntos por el Cambio, si querés, o también ahora en el peronismo, de outsider, habiendo tantas personas, el otro día hablaba con Barleta, por ejemplo, tantas personas de trayectoria política, como es tu caso, para intentar liderar y gobernar la provincia, pero tal vez se buscan nombres foráneos o que recién ingresan a la política, se está hablando, por ejemplo, de Fantino, como tal vez candidato del peronismo, ¿qué pensás vos de estos outsiders que llegan a la política y que tal vez no conozcan internamente el funcionamiento de la provincia? Bueno, la política está en crisis, algo mal se habrá hecho, habremos hecho para que la gente no crea, que aquellos que tenemos vocación política, porque yo quiero decirlo como esto, de servicio público, que vivimos en la misma casa, que tenemos el mismo patrimonio, que hemos dedicado mucho tiempo a estudiar los temas, a recorrerlos, a buscar respuestas, algunas, seccionándonos, han salido mejores que otras, pero que fundamentalmente creemos en la política como transformación en beneficio de la gente, creo que lo hemos logrado, y me incorporo, cada uno tiene distintas responsabilidades, demostrar que fundamentalmente la política sirve para transformar positivamente la realidad, no de cada uno, no de cada uno, de la sociedad. Entonces, esa crisis de la representación, de la política, parece que, bueno, busquemos a gente famosa, a gente que tiene otras trayectorias, todas muy valorables, yo no las dejo de valorar, pero que, en muchos casos, ni vive en nuestra provincia, no conoce nuestra realidad productiva, nuestra realidad social, nuestra realidad cultural, porque, y bueno, y que pase a ser una referencia posible, porque justamente tiene a su favor que no viene de la política. Yo creo que tenemos que cambiar la política, tenemos que dar respuestas concretas, buscar resolución a los problemas, la realidad que hoy tenemos de inflación, de falta de trabajo, de inseguridad, hace que la gente piense que la política rechazó, y en todo caso, fracasó, perdón, en todo caso, fracasaron algunas políticas, y eso es válido reconocerlo, o no hicimos lo necesario en otros caminos, pero la política sigue siendo la herramienta. Y para hacer política, como en todo, además de vocación, de servicio, hay que estudiar los problemas, porque gestionar el Estado, realizar políticas públicas, tomar decisiones en beneficio del desarrollo, como decíamos, recién sustentable, requiere conocer, escuchar, estudiar, y obviamente, bueno, esos procesos se aprenden participando. Así que yo espero, y más allá de todos aquellos que quieran involucrarse en Bolivia, que me parece realmente muy doable, lo hagan con la vocación de generar un proceso también de aprendizaje en la gestión pública, porque no es que uno, bueno, es como, si a mí me das mañana una empresa exitosa, o sea, posiblemente mi falta de conocimiento en las lógicas empresarias, me hagan que esa empresa exitosa, o esa empresa con dificultades no resuelva sus dificultades, yo no siga siendo exitosa. Bueno, yo creo lo mismo en la política, estudiar los problemas de una provincia, de la educación, de la salud, de los procesos productivos, de las urbanizaciones, de cómo llegar con servicios, requiere, la verdad, formación. Así que de todos aquellos que se sumen, ojalá que lo hagan, bueno, pensando en ese camino, de menor a mayor, y no pensando que uno llega y puede, bueno, como todo, saber un proceso que no ha transitado. Decime qué concepto tenés del intendente actual, de Pablo Hapkin, respecto al manejo que se está dando en la ciudad de Rosario. Yo prefiero no hacer valoraciones de Pablo, porque me parece que lo tiene que hacer la sociedad, ¿no? Me parece que los que fuimos intendentes tenemos que ser muy prudentes en hacer evaluaciones, lo tiene que hacer la sociedad, siempre me he puesto a disposición de Pablo en lo que necesite, porque creo que la política debe intentar resolver problemas más que analizarnos entre nosotros. Así que, nada, acompañar en aquellas cosas que puedo acompañar, obviamente le da su propio perfil, su propia característica. Yo siempre creo que hay que defender más a Rosario, y se lo he plagiado, porque nos han dejado muy solo en temas muy complejos. Como la seguridad, ¿no? Como la seguridad, y para eso, y lo digo para todos los que estamos en Rosario, hay que plantarse y defender que no vamos a poder resolver esos problemas si los otros niveles del Estado, la verdad, que nos dejen solos. Mónica, a mí me pasa, ya hace 20 años que vivo en Buenos Aires, pero sigo yendo a Rosario habitualmente, dos veces por semana trato de ir, por mes trato de ir, y realmente me sucede que Rosario es tan linda, están, digamos, las últimas gestiones han sido tan buenas, la han cambiado, la han embellecido, toda la costa, y cuando va, digamos, muchas personas del resto del país a Rosario se quedan sorprendidas, digo, ¿qué nos pasa que no defendemos más a nuestra ciudad de manera, digamos, general, de manera en los medios públicos, de manera en poder generar de Rosario o hacer de Rosario un polo turístico impresionante? Porque la verdad que tenemos todo para hacerlo dentro de la Argentina. Sí, de hecho, viene creciendo la actividad turística, la actividad de congresos y convenciones, de eventos deportivos internacionales, la verdad que Rosario es una ciudad ejemplo de transformación en todos los temas, pero la violencia urbana se ha impuesto como un tema que realmente no nos permite avanzar adecuadamente en la difusión y en el mostrar nuestra ciudad en su cultura, bueno, la verdad que somos, ahora pensaba en el fútbol, fijate los referentes deportivos que tenemos, los referentes culturales que tenemos, en lo que quieras, Rosario es una ciudad creadora, creadora de innovadores, de empresarios, de actores de la cultura, del deporte, porque es una ciudad que realmente tiene una lógica innovadora y creativa, y bueno, la verdad que estamos atravesados por una violencia que no es propia de Rosario, yo siempre lo digo, porque la idea de que el narcotráfico erigió una ciudad me parece una simplificación, la verdad que lamentablemente tenemos un problema de violencias en nuestro país, mucho más agudizada en nuestra ciudad, y la verdad que nos han dejado solos, los gobiernos nacionales y este gobierno provincial, porque la verdad que nosotros veníamos bajando los niveles de violencia, bajando la violencia hasta en nuestra ciudad con indicadores que no eran los que queríamos, pero todos los años más bajos, y la verdad que en los últimos ha sido el récord de la violencia, obviamente en los territorios más vulnerables, con mayores necesidades, y bueno, y ahí ha habido un abandono de las políticas nacionales y provinciales a buscar distintas acciones, desde las sociales hasta justamente las más duras, como las provinciales y judiciales, para resolver estos temas. Me queda clarísimo, pero ya que estamos hablando de seguridad, no quiero dejar de preguntarte si sos de las que consideras que la gendarmería tiene que tener mayor presencia en la ciudad. Yo creo que todo ayuda, nada aisladamente resuelve los temas. Nosotros, cuando gobernamos, teníamos tres ejes fundamentales. Uno, un profundo plan de transformación urbana y inclusión social, porque las violencias se dan en territorios vulnerados, con jóvenes fuera del sistema, que los hemos dejado fuera del sistema. Entonces, generar políticas sociales, de inclusión social, transformaciones urbanas, generar procesos como Nueva Oportunidad, Plan Abre, fueron procesos que bajaron las violencias territoriales. Por el otro lado, obvio que creo que hay que tener presencia de fuerzas de seguridad, porque obviamente para prevenir el delito son importantes. Yo a veces, te digo en serio, recorro la ciudad a la noche porque voy a una actividad y no te cruzas ni con un patrullero portuano ni con un móvil de gendarmería. Y uno dice, bueno, si yo cruzo toda la ciudad y no encuentro a nadie, ¿dónde están? Digamos, yo creo que la presencia disuasoria y para actuar en caso de que sea necesario es fundamental. Y creo que gendarmería ayuda, por supuesto, en ese proceso y que tendría que tener mayor presencia porque la ciudad de Buenos Aires tiene prefectura, presencia aeronáutica, presencia federal, bueno, tiene toda una estructura y Rosario no tiene nada de eso. Y el otro gran tema es, por supuesto, avanzar en la justicia. Hemos presentado a los diputados a nivel de justicia federal un proyecto en común para que haya una mejor justicia, porque hemos visto con el cambio que hicimos en la justicia de Santa Fe que la actuación de la justicia es fundamental para, obviamente, una vez cometido el delito, poder actuar. Y cuando coordinamos distintos niveles del Estado y distintas áreas de acción es donde tenemos resultados. Nada aisladamente nos va a dar la respuesta. Mónica, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Siempre tan amable. Un abrazo enorme. Gracias, igualmente. Un cariño enorme. Un abrazo enorme. Gracias. Mónica Fein es diputada nacional por la provincia de Santa Fe y charló con nosotros en la mañana del arranque.